La Comunidad de Guayaba Un buen revolucionario con las buenas ideas se alimenta. Siempre murió y se me escondía. Pero un buen pescador da pita y pita y pita hasta que llega el momento que empieza a recoger y el pez está aquí. El aflo que te hagan en la bodega es un poquito así. Si lo compras por la calle es ilegal. Es decir, vivimos ilegal constantemente. ¿Ya lo viste? Tengo muchos amigos que están locos por irse. Pues yo doy la vida por poderme tirar. Oigo la música, pues efectivamente enseguida apareció el carro. La única esperanza es poder montarse en un bote y llegar a Estados Unidos. Si es tu sueño adelante, yo ayudo a tus niños aquí. Ahórrate el comentario. Cuando yo te lo pide, entonces tú me lo das. Si no te lo pides. Yo llego allí y no hay nada. La lucha, la lucha. El sueño americano. La playa entera. Quedamos muy poquito. Y amigos fuertes. Me quedé sin nadie.